Ahí está, la verdad que sí, eso es muy importante para nosotros, poder contar con algún integrante en la comisión departamental, en la directiva de ADEON departamental, eso es importante, pero no descuidando a Río Branco Local. Digo, nosotros con Río Branco Local conformamos ya una subcomisión de 10 funcionarios, en el cual de esos 10 funcionarios hay funcionarios de servicio, de obras, de tránsito, del cementerio, también hay funcionarios de la administración, digo, bueno, para ir tratando de llevar todos los temas y posiblemente ir tratando de estar al tanto de todo lo que pasa en diferentes áreas del municipio. Sí, o sea, en tu caso vas a las elecciones a nivel departamental, pero se mantiene el trabajo acá en Río Branco y veíamos con diferentes áreas. ¿Esto está implementándose ya o empezaría después de las elecciones? Esto siempre se implementó, desde que nosotros formamos una subcomisión acá en Río Branco, que fue en el 2010, digo, siempre se viene trabajando con diferentes funciones. ¿Subcomisión que mantendrá a las personas ahora o no? Subcomisión, en el cual paso yo a la comisión, la directiva departamental, pero queda conformada por 10 funcionarios encabezados por la parte de servicios, que para nosotros es una de las partes más importantes del municipio. Hablamos de servicios, barridos, recolección, bueno, todo lo que tiene que ver con la limpieza de la ciudad, digo, esa es una parte muy fundamental en la cual encabeza la subcomisión de aquí de Río Branco. ¿Algún mensaje para los funcionarios municipales para que vayan a votar? Ahí está, la verdad que sí, eso es muy importante, digo, que este 11, este próximo lunes, a partir de las 10 de la mañana, hasta aproximadamente a las 3, 3 y media, que vaya, que se arrimen a la Casa de la Cultura, que voten. Es una lista única, pero para nosotros sería un respaldo fundamental para mi nombre y también para los 10 funcionarios que estarán en la subcomisión aquí de Río Branco. A las 10 de la mañana hay un permiso también para aquellos que estén en ese horario en función, para que puedan ir hasta la Casa de la Cultura por 5 o 10 minutos, poder votar y darnos este respaldo que para nosotros es fundamental.